¡Gracias! 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 ¡Cara dentro! Gracias por ver el video. 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 Nos pueden contactar al 951-570-472 o bien pueden también seguirnos en nuestras páginas Mezcal Magia de Sabores en Facebook o Mezcal Magia de Sabores en Instagram. Ahí nos pueden encontrar y pueden encontrar toda la variedad de nuestro mezcal. Si gusta nos puede brindar alguna información, alguna variedad que tenga ahorita. Tenemos, por ejemplo, en nuestro mezcal espadín. Tenemos la botella en 500 pesos. Está cultivado en San Luis del Río. Tenemos en Teotitlán del Valle nuestra envasadora. Ahí mismo estamos produciendo nuestro mezcal 100% artesanal. Este, el maguey está sembrado en San Luis del Río y obviamente lleva un tiempo de maduración aproximadamente 7 años, ¿no? Entonces, entonces, depende del paladar de cada uno de ustedes, pero podemos encontrar espadín. Tenemos mezcal espadín a bocado con gusanito o nuestro tobalá, que igual es un mezcal, es un agave silvestre. Tenemos en mil la botella, 500 o no, 500 igual, el espadín. Muchas gracias. Gracias, José. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.